¿Querés enterarte de todo lo que está pasando en la escena musical de nuestro país? Entonces, no dejes de ver Rock'n'Rollers. Los nuevos lanzamientos, los mejores videoclips y toda la cobertura de los festivales más importantes de la escena musical. Rock'n'Rollers, todos los sábados y domingos de 10 y media a 11 de la mañana. Esto es Producción Nacional, por supuesto aquí, por la red ATV, la tele con la que creciste.